La verdad que en toda la carrera, desde que tomé la iniciativa de la alargada hasta la llegada, me acompañó un perro y bueno, lo único que hacía era estar a mi lado y seguirme, en momentos que él le ayudaba a tirar también, así que bueno, felicitarlo también porque dio todos los 21 y ya bueno, lleva mi medalla de recordatorio. ¡Suscríbete al canal!